¡Epicas batallas de rap de la pura epicidad! ¡Han Solo contra Rocket! ¡Vamos! Hola me presento, soy Han Solo, encantado Si buscas el mejor piloto, créeme, me lo has encontrado Trabajas en un circo, me parece extraordinario Tú y tu grupito para el mío, no sois ni adversario Comparado contigo, soy un tirador legendario Y devoraré a este mapache como un halcón milenario Tengo mejor puntería, roedor, es algo lógico Aunque no tiene sentido que estés fuera del zoológico Te mataré como agredo de un disparo bien certero Y entonces todos dirán, Han Solo disparó primero No debiste haber venido, acabarás en un ataúd Y que sepas que si estás vivo, sin dudas, gracias al LUT Vaya que pardillo, para mí no es más que un juego El mejor piloto, dices, creo que alguien tiene un gran ego En combate no reniego, yo te gano, desde luego Y como traficante, Han, quedas por los suelos Kylo renta, asesino, tranquilo, esta audición familiar Noticia buena para Leia, ya no te tendrá que aguantar Pero ey, no te preocupes, no todo es negro, te lo juro Yo te pareces a tu suegro, siempre por el lado oscuro No eres una amenaza, pero si eres un fantasma En esta batalla necesitarás una nueva esperanza Irónico, verdad que al final tú seas el más rata Porque hoy no es el imperio, sino Rocket King contraataca Veo que sabes hablar, vaya me sorprende que hables Siempre había pensado que eras la mascota de los guardianes Estúpido ratón infame, pobre Star-Lord, qué desastre Lo único que haces en tus películas es estrellar las naves No seas estúpido que tracks, te pienso causar enfoque En Avesoyel no va más, dudo que algún día me equivoque Escucha bien este track, fijo que te causará un choque Creo que hoy saldrás volando junto con tu team, Rocket Espero que la fuerza te acompañe, porque en segundos te lleno Tan solo eres un cobarde, chihuaca, te toma el pelo Solo dices puro alarde, hoy Rocket te deja en cero Y ahora Groot va a rematarte, adelante compañero Yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot No te pases, yo soy Groot Si se dice amigo mío, hizo boom cual dinamita Se acaba de quedar de piedra, mejor dicho de carbonita Solo dices tonterías, crees que me vas a ganar tú Si la gente va a ver tu película, solo por Baby Groot Chuy, tranquilo, este animal ahora se ahoga Pues ya tengo experiencia en derrotar a la gente boba Estoy casi seguro que Redox lo haría mejor Eres la sombra de Luke, te ganaría C3PO Al final te quedas solo, pues ya me ves y tiritas Ten cuidado que mis armas no disparan lucecitas No hurgues en la basura, veréis como este mapache acaba Cuidado con tu ordenador, parece que no va bien el Java Todos saben quién gana Hace falta más acrobacias Ha ganado el mejor piloto en toda la galaxia ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! Épicas batallas de rap de la pura epicidad Yo soy Groot Yo soy Groot Yo soy Groot Yo soy Groot ¡Buenos días Kurama! Te quemarás con mi llama Ni tú ni tu Bijudama Me arrancaría ni una escama Tal vez tenga más fama Pero a mí no me harás nada Porque ni tu chaca entero Frenará mi llamarada Mejor cuida tu cara Tú derrotas más que Clara Pues siempre has ido y serás un arma de la raza humana ¿Cómo puedes comparar a un cerro con un dragón? Lo siento porque a Goromo no hizo bien su creación Ja, que bobalicón No durarás ni un minuto Si es que estás siempre en... Podría pelear contigo Estúpido bandido Tu mente es más corta que tu nombre Para la próxima que me retes Intenta vestir como un hombre Esconde tu cara Pues te ven y ya se van Puedes llamarme Meliodas Pues te deformo la cara, man Sé que soy el mejor